aquí estamos de nuevo aquí ya llegamos y aquí nos quedamos ya ya no se hace para traer esto aquí vamos día a día, vamos a estar grabando un poquito y aquí hablamos de lo que sea esta vez voy a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Oaxaca entró un nuevo gobernador y entonces estaba viendo este señor Noronha su YouTube en vivo y me gustó lo que estaba hablando de los oaxaqueños lo que dice de Oaxaca la gente y la cultura entonces por qué no escucharlo a él en vez de yo contarles pues escuchemos lo que él dice y se generó la unidad para lograr una contundente victoria de nuestro compañero ya gobernador constitucional Salomón Oaxaca le llaman la primavera oaxaqueña las expectativas son muy grandes y los recursos limitados la injusticia y la desigualdad es enorme Oaxaca uno de los estados más pobres del país compañero presidente le ha metido muchísimo qué talentoso es el pueblo oaxaqueño de verdad estoy viendo aquí un tapete maravilloso o es un cuadro es una pintura parecía así de repente también una pintura maravillosa allá atrás pero no aquella estaba muy bonita y les acabo de compartir en Twitter una serpiente en madera con esta derivación que ha habido de los alebrijes de las figuras este pues producto de la imaginación del artista han pasado a animales verdaderos pero con todas sus maneras estas de pintar impresionante maravilloso una serpiente espectacular no es las de Jacobo y María que están muy acreditadas pero no le piden nada está realmente espectacular es una cooperativa igual que Guisache igual que la Casa de las Artesanías entonces me da mucho gusto que vaya avanzando tengo que investigar un concepto que hoy dio Salomón porque habló habló del tequio de la de la y de la gozosa creo que hay que ver en qué consiste que son formas de trabajo colectivo el pueblo de Oaxaca eso tiene mucho que es muy poderoso que es muy de las cosas que nosotros debemos rescatar en todo el país la forma entonces como pueden ver y él no está hablando de de las cosas de Oaxaca una de las cosas es el tequio todos los oaxacanes sabemos muy bien cómo funciona el tequio a veces nos quejamos pero si el presidente Obrador nos ha reconocido por eso y luego ahora este Noronha lo escuchó de Jarras imagínate que Noronha llegue a ser el próximo presidente entonces va a querer saber más del tequio y todo eso un gran orgullo para nosotros bueno pero sigamos escuchándolo a él más de organización colectivas para mejorar las condiciones quedará mejor a ver a ver sigo sintiendo muy alto se me hace que queda mejor así ¿cómo ven? ¿cómo está mejor? ¿cómo estaba? ¿o así? ¿se ve bien? ¿no se veía? que siento que está muy alto bueno ya ¿no? ¿no se puede alzar? claro eso era estaba muy chico hoy ahora está muy alto ahí está ahí está era la silla carnal era lo que yo decía que estaba un poco extraño ahí está qué diferencia es que así no podía presumir mi camisa carnal yo aquí no más no fue un tiempito pequeño cuando vengan a Oaxaca capital a ver hay un montón de lugares ricos para comer pacos es espectacular las tlayudas el negro las de costillita el cuerpo el negro las tlayudas no tengo ansiedad ayer fui a las tlayudas que no había podido ir buenas pero a mí siempre es cuestión de gusto amigos sin las burlas del negro este y tanoni comida en la mixteca las tetelas no seas fui la vez pasada hoy regresé eso es lo que hay que pedir las tetelas están espectaculares son como unos triángulos grandes de maíz como doradito pero no tostada la tlayudas recién hecha rellena de chicharrosito prensado queso crema no no tienes idea qué cosa qué cosa más deliciosa macedonio alcalá al corredor al andador que estaba abierta la iglesia de santo dominio hace muchos años que no entraba y hoy sacerdote responsable es un par de comentario y un par de ataques que restauraron recuperaron y me decía te digo pero no me dices que nosotros anotamos todo cómo se hace cada cosa desde tiempos inmemoriales entonces ahí puedes ver cómo se debe hacer entonces queda al tiro es una iglesia una foto buenísima ya de salida es una iglesia bellísima bellísima espectacular yo estoy muy contento estoy muy contento la gente me trató de primera Claudia le da está el aparato está el aparato a todo lo que da en torno a una aspiración pero no pasa a la gente no no le no le está llegando están forzando están forzando puede con eso ganar claro puede es un aparatazo pero no está dando el resultado están pensando demasiado se me acercó una persona cuando estamos ahí y pues están equivocando tú eres el bueno tú eres el bueno dirán lo que quieran porque Salomón Cará no dijo que yo estaba ahí sentó a los gobernadores se entiende yo no soy gobernador y a Mario Holgado dirigente de Morena allá atrás de él se entiende pero está claro que hay una contienda y no y nombró a todos los senadores y a mí un diputado es más ni digo de los diputados federales no digo gracias que vinieron me embola ni siquiera nada ahí este se entiende ahí con todo la presión se te van cosas pero te vienen menos y su mención yo agradezco el mar invitado agradezco las atenciones todo cubierto por uno no como antes yo pagué mi boleto de avión yo pagué mi hospedaje la comida me la invitó el equipo de Benjamín estoy muy agradecido con Dante Montaño y hoy Noé Don Otego se portó fue muy diligente y muy preocupado de que me trataran de manera correcta nos agarró la calenda cuando íbamos a Itanoni porque yo me hospedé en el centro a mí me gusta mucho quedarme en el hostal la noria que está enfrente de los textiles siguen en Listeria aquí a ver Salomón Jardín se quitar ya el pobrebocas en todo el país no está y aquí sigue con Listeria el pobrebocas es una frontería y entonces nos agarró la calenda saliendo el hotel y se quedó ahí atorada la camioneta en la que íbamos entonces nos fuimos caminando no hubiéramos llegado nunca estaba lejísimos a pie eran 15 minutos en auto pero a pie hubiera sido como una hora y ahí íbamos ni taxis ni nada y de repente pasó un taxi que yo no sabía que era el aeropuerto transporte terrestre y yo oye compañero bueno aquí llegamos hay un pedazo más por aquí donde él menciona vamos a ver qué telas muy lindas este pero qué bueno que se quedan con un mezcal otro me regaló un mezcalito subí la foto a Twitter con un López Obradorcito y no no seas favor no la gente muy linda muy linda muy cálidos el aliento tú vas tú vas muy bien estoy muy contento a mí me fue muy bien Arcadio Barrón el maestral el cladotro uno Rodrigo bateó también que cagado está el mezcal su mezcalito atrás está la marca pero miren lo que le pusieron la base alísimo claro ¿no? qué poco recíproco esa era David hermanito no te pase a ver pase a un lado de tu de tu intercambio recíproco eso dijo Bolsonaro este entonces no hombre estoy más que agradecido más que agradecido Oaxaca es una fiesta siempre hoy era una gran fiesta llenó en el auditorio de la guerra de la guerra hasta 12.000 personas estaba a reventar bien recibieron a Claudia bien este también no me presentaron pero ahí cuando salí por la locura muy bien la verdad es que estoy contento a mí me está yendo muy bien bueno dos cosas que nos está diciendo el bueno el diputado Muroño pues está dando este escribiendo cómo es Oaxaca y hay una parte donde él dice no lo encontré este donde él dice que Oaxaca también es uno de los lugares bellos en cultura en talento que hay mucha cultura hay mucho talento y eso hay que apreciárselos porque imagínate que él llega a ser presidente y él sabe de eso sabe cómo es Oaxaca sabe estamos bien pobres pero también tenemos mucha cultura que contribuir y si él está interesado en aprender sobre el techo y todo pues por qué no ayudarlo a que aprenda más de eso quizás todo México puede empezar a hacer algo relacionado yo sé que muchos de los pasanos que están en San Quintín en el Valle de San Quintín quieren revivir esas costumbres y hay muchos Oaxaqueños en el Valle de San Quintín y estoy seguro que va a volver a revivir la cultura Oaxaqueña ahí entonces hay que apreciar cuando un diputado alguien de los políticos mayores hablan de nuestra Oaxaca entonces eso quería compartir y la otra cosa que él dice y yo creo que en ese quizás no tiene mucho impacto hoy pero más adelante puede él dice que fue invitado por Jaras a Oaxaca para celebrar su toma de poder y entonces ya este cuando él si él llega a la presidencia y luego Jaras lo invitó pero ni siquiera lo mencionó cuando él estaba allá Jaras sabe bien de que Noron está tomando la iniciativa para postularse como presidente de México entonces si Jaras sabía que Noron estaba ahí y también Claudia estaba ahí pero tomó mucho muchas palabras para Claudia y nada para Noron entonces yo creo que ahí hay una pequeña pues como no decirlo de otra manera porque a lo mejor él no se acordaba me imagino que había miles de personas que mencionar pero cuando tienes dos personas grandes como invitado tuyo y sabes que están se están postulando para la presidencia yo creo que lo justo sería mencionar a los dos no quiere decir que estás apoyando a los dos al mencionarlos pero yo creo que sí debería de mencionarlos pero no haya cosa de él pero si Noron llegara a ser presidente a lo mejor pues si tú ni me pelaste no cuentes conmigo pero ojalá no sea así pero bueno vamos a ver qué pasa más adelante con Noron ojalá que sí llegue a la presidencia y si está impresionado con Oaxaca ojalá nos dé más apoyo vamos a ver si encontramos donde dice esto le invito a una cena en un restaurante Fifi darle todo el camino Sócrates todo el camino es crónica de una ruptura anunciada de repente igual como el o la ropa de elección del pueblo sí hombre a ver no tengo que convencerlos de que es una medida muy fuerte pones algo que te den pero sí no lo encontré pero este bueno si ustedes que vean el este toda él dura como 45 minutos casi 50 minutos creo este y lo está haciendo en Oaxaca estaba en Oaxaca cuando estaba en vivo y pues estaba hablando pues de Oaxaca muy buenas cosas así que les recomiendo que lo miren y este compartan todo lo que puedan y también suscríbanse aquí pues a los que les gusta pues muy bien y a los que no pues también bien aquí hay para todos saludos denme un like si están de acuerdo no están de acuerdo también hay ese manito que va para abajo hay también uno que va para arriba también pueden suscribirse si les interesa pero yo voy a hacer este video sí pues poco a poco iré aprendiendo yo sé que al principio no sabemos pero eso no nos detiene los oaxaqueños los oaxaqueños tenemos a veces muchos valores algunos de ustedes me conocieron cuando yo iba en la primaria ya nunca me salieron las palabras en ese entonces sean mixteco sea este bueno en español pues ni siquiera sabía pero yo era muy tímido no quería hablar mi mamá me tuvo que sacar de la escuela porque la maestra pensaba que yo era mudo no quería hablar duré como seis meses con mis hermanos mayores y como ellos iban a otra clase y yo me quedaba en la más pequeña de los más pequeños y nunca hablé entonces decía mi mamá que cuando yo salía al recreo entonces la maestra me veía hablar pero cuando entraba nada entonces pero uno cambia o sea de que de que cambiamos cambiamos quizás no de malo a bueno pero de bueno a malo y quizás lo más seguro que cambiamos es que de joven a viejo ahí nadie 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 está exento a eso bueno pues ya pasamos de lo que estamos hablando se cuidan y nos vemos en la próxima no de malo a bueno Gracias.